Estamos con la ingeniera Ana Quintillán aquí en el sector de servicios agronómicos del Banco de Seguros del Estado, ella está en el sector de forestales y bueno, ha habido una sequía muy grande, se sigue desarrollando esa sequía y seguramente el sector forestal también ha recurrido a los seguros del banco que cubren los incendios forestales que son tan fáciles de iniciarse en estas situaciones climáticas. Cuénteme un poquito cómo funciona este seguro y a qué empresas está dirigido. Bueno, el banco ha acompañado el desarrollo del sector forestal brindando coberturas de seguro para las distintas etapas de la producción forestal. En principio, masivamente se aseguraron los montes forestales porque el banco acompañó la gestión de los créditos que exigía la contratación de un seguro y realmente el banco lideró totalmente, primero porque tenía el monopolio y luego así continuó, acompañó a las empresas en la inversión forestal con la contratación del seguro para la implantación de montes. Pero a su vez, como parte de la cadena de producción forestal, también se diseñó la cobertura de viveros forestales que seguimos asegurando importantes viveros forestales y en el momento que los bosques entraron en cosecha, el banco también acompañando al desarrollo del sector creó la cobertura para madera apeada y apilada en el monte. En estas tres coberturas, el banco cubre incendios como cobertura básica. Después, en el caso de montes en pie, también se pueden contratar adicionales como el adicional de vientos, de remoción de escombros y en cotizaciones grandes también hay otras coberturas de heladas e incluso empresas grandes contratan adicionalmente adicionales de gastos de extinción o otras coberturas. En el caso de viveros, también se cubre vientos, pero ya es parte de la misma cobertura básica. Viveros incluye incendios, vientos y granizo como parte del seguro. Y en el caso de madera apeada, sí es incendio. En estas tres áreas tuvimos incendios esta temporada. Por todos es conocido que cuando viene el verano, el peligro de incendios aumenta. Los bomberos lo recuerdan. Hay decretos al respecto para extremar las precauciones, mismo todo lo que es la zona turística. Y bueno, sí, tuvimos varios siniestros. Tratando de recordar lo que han sido las noticias relacionadas con los incendios forestales, quizá uno piense que ha habido menos que otros años. ¿Ha sido así? Es decir, ¿las prevenciones han funcionado de manera más adecuada que otros años? Bueno, no tanto como menos porque tuvimos varios. Creo que sí, la prevención funcionó muy bien en el sentido de que no tuvimos incendios de gran magnitud. El seguro realmente funciona y toda la empresa que es consciente en una gestión holística del riesgo, contrata a su vez un seguro porque en todas las áreas de seguridad reconocemos que el riesgo cero, por más que gestionemos los riesgos, no existe. Entonces, las empresas son conscientes de esto y por más que está muy bien organizada, porque la mayoría de las forestaciones está certificada en Uruguay, que el banco también ha acompañado ese proceso, realmente ha acompañado el proceso de certificación en distintas instancias, colaborando con las normas. Las empresas son conscientes de que igualmente es necesario contratar un seguro por esa eventualidad. ¿Y qué pasa? En la medida de que han gestionado bien los riesgos y funcionan bien todas las medidas de prevención y todo lo que es presupresión, denominamos el combate, que es cuando tenemos todos los medios listos y operativos, dado la eventualidad de un incendio, de actuar rápida y eficazmente, todo eso lo tienen bien estructurado, está con la sociedad de productores forestales, el plan de incendios que tienen, que operan el verano con helicópteros incluso, y medios aéreos. Como funcionó todo eso, los incendios no alcanzaron magnitud, pero podrían haber sido, de no ser así, realmente muy grandes. Tuvimos incendios donde los bienes amenazados, principalmente incluso por madera cosechada, por muchas pilas de madera, en uno de los incendios, por ejemplo, estoy recordando que había como 500.000 dólares en pilas de madera cosechada en la vuelta de ese incendio, si eso no hubiera operado como tiene que operar en una buena gestión del riesgo de incendios, realmente hubiéramos tenido unos incendios de terrible magnitud en la prensa. Como eso operó, se quemó montes, se quemaron cosas, pero no alcanzó la magnitud que podría haber sido. En todo caso hubo un gasto en lo que es los medios de extinción, en haber movido maquinaria, helicóptero. O sea, este verano hemos tenido varios incendios, pero creo que también ha sido una buena demostración, como tú bien dices, de la gestión efectiva del riesgo de incendios y de combatirlos eficazmente. Si se tiene en cuenta la historia y la trayectoria del banco, uno puede pensar que gran parte del mercado de seguros en esta área están cubiertos por el banco, ¿es así? Sí, es así. El banco, como dijimos antes, acompañó el desarrollo del sector en la medida que posibilitó la obtención de préstamos para la inversión forestal. Ahora realmente funciona ya por la rentabilidad el mismo sector, pero como las compañías son conscientes de todo esto que dijimos antes, que la gestión holística del riesgo incluye el seguro, las grandes empresas forestales del país aseguran con nosotros y continuamos siendo líderes absolutos del mercado en lo que a los seguros forestales se refiere. Los periodistas somos maniáticos por las cifras. Sabemos que este sector del banco está haciendo hoy día un estudio para saber ciertas cifras, ciertos porcentajes, ciertas unidades de cálculo que hacen a la información. No están hoy, van a estar dentro de poco, por lo tanto vamos a prometer una nota posterior para conocer esas cifras y esos números que seguramente nos darán la posibilidad de informar cómo está el sector forestal en materia de seguros en la actualidad. Si tú querés agregar algo más. No, con esas cifras justo lo que le decíamos, que en realidad para cruzar los datos tenemos que tener claro de qué tipo de bosques hablamos. Por eso, en la medida que podemos dar una idea global, pero lo que estamos analizando es bien separar, que siempre ha costado un poco a nivel del sector forestal, de qué bosques hablamos, porque los bosques asegurables no son todos. Eso hay que decirlo. Nosotros nos dedicamos, la cobertura de seguros es para los bosques con fines comerciales y criterios de manejo, que eso no incluye, por ejemplo, toda la zona costera. Los montes nativos. Claro, bueno, los montes nativos. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la penetración del seguro, tenemos que también primero diferenciar esa superficie forestal, los bosques comerciales realmente, y bueno, ver ahí que es lo que estamos ahora con funcionarios en cargos nuevos dedicados al tema estadística, tanto ver la penetración bien de la cartera como la distribución espacial, porque también tenemos funcionarios formados en el manejo de SIG, y bueno, mejorando siempre la gestión de los riesgos, el banco siempre ha apostado en todas las áreas a la mejora continua, y bueno, en el sector forestal del banco no escapamos a eso. Estaremos atentos ya a esas cifras entonces. Gracias por la nota. A todas las órdenes, gracias a ustedes por la posibilidad, y un saludo a toda la audiencia.